Que bonita se ve Esa como pa' mí, como un pan de mi madre Esa, con mi corazón Y hacerla feliz Si yo quiera, le entrego todo Se me cuida la mi amor, se me cuida la mi amor Pero la antigüita bonita, la antigüita Seren gratas, besos, bebés y cartiguitas Tengo mucho amor en mi vida, voy a quedar pa' arriba Pero la antigüita bonita, la antigüita Crucen esos, esos privilegios Se me da el honor de tenerla Voy a quererla bonita Pero la antigüita Ahí te va chiquitita ¿Y quién la quiere viejona? Si yo quiera, le entrego todo Se me cuida la mi amor, se me cuida la mi amor Pero la antigüita bonita, la antigüita Seren gratas, besos, bebés y cartiguitas Tengo mucho amor en mi vida, voy a quedar pa' arriba Pero la antigüita bonita, la antigüita Esa no es opción, es un privilegio Se me da el honor de tenerla Voy a quererla bonita Pero la antigüita Y tan bonita que se mira como Tan bonita que se mira con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los acuesto Tan bonita que se mira con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los acuesto A la que la veo pasar En la esquina de mi casa No me puedo controlar Y no se los que me pasen Tiene que ser para mi Te lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser bien de mi Tan bonita que se mira con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los acuesto Tan bonita que se mira con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los acuesto Que al tanto caminar La vereda ese camino Las hojas a llegar Nada más que no me mi Un domingo platique Con ella al salir de misa Sus ojos son todos miran Como al menos se a la risa Con el viento me lo que Ella se pone en risa Y arriba todas las mujeres chulas Que están esa noche bailando ¿Dónde están los hombres trabajadores compadre? Tan bonita que se mira con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los acuesto Tan bonita que se mira con el pelo suelto Que la ve que no suspira Yo se los acuesto Ella me pidió un jabón Los pistones me compran Eran de cualquier color Juro y me los necesitaba Los pistones me compré Supe lo amarrar Nadie le pregunto por qué Yo no se necesitaba Y al tercero me amarré Para que no me soltara